¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta ¿Y no estás, Yolanta? Tus ojos me miraron, los huevos me besaron Un ex de fuego ardente, ardente de mujer La luz de tu mirada, el huevo de que suaves Me echaron de mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta ¿Y no estás, Y no estás, Yolanta? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta ¿Y no estás, Y no estás, Yolanta? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Dónde estás, Yolanta? ¿Dónde estás, Yolanta? Yolanta, ¿qué pasó, qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta. Y no estás, y no estás, Yolanta. ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta. Y no estás, y no estás, Yolanta. Me dicen que paseabas en un barrio, Yolanta, muy guapa y arrogante. Y todos se subaban, si un día te encontrara, no sé qué puedo hacer. No sé, me veo la cocina, no te vuelvo a ver. ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta. Y no estás, y no estás, Yolanta. ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanta? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanta? Te busqué, te busqué, Yolanta. Y no estás, y no estás, Yolanta. Gracias por ver el video.